¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y el día de hoy le presentamos un programa especial en el que vamos a mezclar un poco de ecología, de economía, matemáticas, modelos por computadora, incluso un poquito de humanismo. Esperemos que el resultado sea de su agrado y ya sabe que nos interesa mucho saber si estamos cerca de lo que usted espera de nosotros en este espacio. Al final le ofrecemos como siempre varios caminos para que usted nos haga saber su parecer con respecto a nuestro trabajo y para que podamos escuchar sus sugerencias para hacerlo mejor. Comencemos por la ecología, que es la disciplina que está más cerca de nuestra práctica profesional directa, como biólogos. En el siglo XIX se establecieron las bases, tanto tecnológicas y científicas como sociales, de lo que sucedió en el siglo XX, que con mucho ha sido el más espectacular en la historia de la humanidad y, si me empujo un poquito, en la historia de la vida. En el intervalo de un siglo XX, de pronto descubrimos la naturaleza y la estructura de los átomos, aprendimos a controlar la energía nuclear, nos convertimos en reyes del cielo, dominamos los océanos del planeta, incluso llegamos a la parte más profunda del mar, a la montaña más alta y a la luna. Para finales del siglo XX, la primera nave interestelar construida por el ser humano estaba abandonando el sistema solar, estaba prácticamente en los límites del sistema solar. Fue algo realmente espectacular. Y, por otra parte, nunca en la historia de la sociedad humana habían ocurrido hechos sociales tan brutales, tan tristes, tan devastadores, como las guerras mundiales, los campos de concentración, las dictaduras modernas, todos estos desastres sociales que marcaron la vida de miles de millones de personas. Todo esto se gestó en buena parte en el siglo XIX. Por el lado de la ciencia, se desarrollaron los principios básicos de las disciplinas científicas básicas. La biología moderna, que hasta mediados del siglo XIX solamente sabía describir bichitos y plantitas, se convirtió en una disciplina científica capaz de entender para luego modificar el comportamiento de seres vivos. Esto sucedió gracias, en buena parte, la teoría de la evolución. Por primera vez empezamos a entender las causas del funcionamiento de la vida. Y ese conocimiento en la actualidad nos está otorgando la capacidad de jugar con los genes de un organismo, por ejemplo el ser humano, para extender la vida, para extender la salud o para hacer quién sabe qué cosas más. En el caso de la química, en el siglo XIX maduró la teoría atómica y por primera vez se hizo posible predecir el resultado de una reacción química. Para finales del siglo XIX, este conocimiento hizo posible la primera industria de corte moderno en la historia de la humanidad. La industria química, gracias al conocimiento acumulado por los teóricos de la teoría atómica, sabía ya cómo construir algunas sustancias, a pesar de que en aquella época todavía no se podía demostrar siquiera la existencia de los átomos. Pero asumiendo que los átomos existían, estas personas podían diseñar técnicas industriales capaces de crear colorantes y los primeros medicamentos modernos, como la aspirina. En el caso de la química ni le cuento, a mediados del siglo XIX, en el mismo año en el que Darwin publicó la teoría de la evolución, fueron publicadas unas fórmulas por James Clerk Maxwell, otra persona que vivía en la misma isla que Darwin, que establecieron las bases de lo que ahora llamamos física moderna. Fue gracias al trabajo de Maxwell que se inició una cadena de investigación y descubrimiento que culminó con la creación de la teoría de la relatividad y con la mecánica cuántica. Y de estas disciplinas se ha desprendido toda la energía nuclear, toda la industria nuclear, la industria electrónica y de comunicaciones y entretenimiento modernas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso por el lado de la ciencia, por el lado de la tecnología derivada de la ciencia, se hizo posible por primera vez crear los sistemas de comunicación masiva de gran distancia, de gran cobertura en la historia de la humanidad. Aparecieron los ferrocarriles, los barcos de vapor. En cuestión de pocos días uno podía ir a casi cualquier lugar del mundo si tenía dinero suficiente, algo que no había sucedido antes. Se hacía posible, gracias al telégrafo, comunicarse de manera instantánea de un extremo al otro de un continente, incluso a través de océanos enteros. Para finales del siglo XIX se habían desarrollado técnicas de producción en masa avanzadas, se había desarrollado tecnología que serviría de base para la creación de la medicina moderna, por ejemplo los rayos X, la tecnología de las vacunas, montones de cosas. Se habían establecido las bases de la industria de la radio, que luego fue progenitora de la industria de la televisión y del internet. En el siglo XIX sucedieron cosas grandiosas en términos científicos y tecnológicos, pero sucedieron también graves desastres sociales. La revolución industrial es todo este proceso de desarrollo tecnológico que permitió cubrir al mundo con vías férreas, con líneas de telégrafo y es responsable también por la creación de grandes fábricas que producían bienes de consumo en gran cantidad. El problema es que el desarrollo tecnológico se hizo con mucha mayor rapidez que el desarrollo social necesario para que esa nueva productividad fuera en favor de todos. La revolución industrial, que fue un triunfo científico y tecnológico, fue un desastre social de grandes proporciones. El trabajo infantil, la explotación de las grandes masas dedicadas al trabajo, el enriquecimiento de unos pocos como nunca antes se había visto en la historia, todo eso es consecuencia de la revolución industrial. Entre las disciplinas científicas que se desarrollaron en esos años, aparecieron varias que, en lugar de dedicarse a un solo tema específico, se dedicaban a enlazar muchos temas diferentes. Déjeme explicarle. La teoría atómica se dedica a explicar el funcionamiento de las reacciones químicas, en pocas palabras. La teoría atómica nace como consecuencia de la necesidad de explicar por qué se necesitan dos volúmenes de hidrógeno y un volumen de oxígeno para formar un volumen de agua sin que queden residuos. Todas las reacciones químicas parecen respetar ciertas proporciones. Se necesita tantos gramos de calcio, tanto de oxígeno, tanto de hidrógeno para formar carbonato de calcio. ¿Por qué? La teoría atómica se dedica a explicar un aspecto específico de la naturaleza. Aparecieron en esos años también otras ideas, como la teoría de la evolución o la ecología, que se dedican a explicar el funcionamiento, no de un fenómeno en particular, sino de una colección de ellos. La teoría de la evolución describe inicialmente cómo evoluciona la vida. Sólo que al igual que la teoría de la gravedad, la teoría de la evolución escapó a los límites de su origen mismo. En la actualidad reconocemos que cualquier sistema dinámico evoluciona. El internet está evolucionando, la información que fluye a través del internet está cambiando continuamente como consecuencia de una competencia por su uso. Y eso genera un fenómeno evolutivo que se puede describir en los mismos términos generales que usaba Darwin para describir la evolución de los pinzones en las Islas Galápagos. El fenómeno de la evolución es universal. Es por eso que la teoría de la evolución se le considera como una teoría tan universal como la de la gravedad. Y a Darwin se le considera como un genio universal a la altura de Newton. Otra disciplina que en las últimas décadas se ha vuelto crucial para el presente y el futuro de la especie humana también tiene que ver con la biología y es la ecología. La ecología es una disciplina que inicialmente pretende explicar las relaciones que existen entre los individuos de distintas especies que viven juntas en un cierto entorno. Por ejemplo, en un desierto. Es claro que hay animales que comen a otros animales, hay animales que comen plantas, etcétera, etcétera. Para que este sistema permanezca equilibrado a lo largo de siglos deben existir algunas reglas. Si los animales que comen a otros animales fueran demasiado activos, se acabarían a sus presas y estos organismos también desaparecerían. Si los animales que comen a otros no pudieran hacerlo con el ritmo apropiado, desaparecerían también. Es claro que deben existir ciertas reglas que permiten la interacción entre especies de manera que el conjunto, lo que ahora llamamos el ecosistema, funcione de manera estable. Las primeras personas que se dedicaron a estudiar esto, al principio no tenían un nombre para la disciplina. A lo largo de la historia, por distintos motivos, todas las disciplinas científicas han reconocido a ciertos individuos por sus contribuciones especiales. Por ejemplo, Einstein es el fundador de la teoría de la relatividad y es cofundador de la mecánica cuántica, que son las dos ramas básicas de la física moderna. Él en muy buena parte forjó la física moderna y por eso tiene un lugar especial en el panteón de los físicos, panteón entendido en el sentido grecolatino, en el conjunto de personalidades importantes de las cuales depende una actividad. En el mundo de la biología también existen muchos nombres célebres, hasta el caso de Darwin que ya mencionamos, y hay otro que conviene recordar. Bueno, hay otros, pero voy a mencionar uno en particular, el de Ernest Haeckel. En 1866 escribió un libro que se llamaba Morfología General de los Organismos. Y, bueno, este hombre además de zoologo era escritor y además tenía talento para el dibujo y fue un gran profesor. En una ocasión se puso a estudiar precisamente las relaciones que hay entre distintos organismos en un cierto ambiente y empezó a buscar una palabra que pudiera utilizarse para referirse a este conjunto de interrelaciones entre seres vivos y el entorno en el que viven. Acabó eligiendo el término ecología, ese término aparece por primera vez en el libro que le acabo de mencionar en 1866. De entonces para acá, y gracias al trabajo de grandes personajes como Haeckel, como Carlos Lineo, Eugenio Warming, la ecología ha ido cobrando fuerza. Entonces, inicialmente la ecología era una disciplina descriptiva, decía quién se comía a quién, en pocas palabras, y en dónde vivían los organismos dentro de un cierto entorno. Pero a lo largo del siglo XX se ha convertido, se convirtió en una disciplina excepcionalmente poderosa y de una importancia cada vez más crucial para la sociedad humana. Creo que no es necesario que le recordemos que las principales crisis que comprometen el futuro de la especie humana, en muchos casos tienen que ver con la relación entre el ser humano y el resto del ecosistema. Las crisis ecológicas, entre ellas el calentamiento global antropogénico, al que vamos de pasadita a mencionar en este programa. La ecología es una disciplina que recuerda en muchos puntos, en muchos sentidos, a la economía, otro de los temas de este programa. Decíamos, hasta antes de empezar con el asunto de la ecología, que en el siglo XIX se viene la gran revolución industrial que resultó ser un desastre humanitario terrible. Durante mucho tiempo, desde el renacimiento hasta ese momento, la economía mundial, bueno, el mundo occidental cuando menos, había funcionado con una serie de principios que en pocas palabras decían que el comportamiento económico de las sociedades se autorregula y que el Estado no tiene por qué intervenir. Esto tiene mucho que ver con el origen del sistema económico capitalista, que por un buen tiempo fue prácticamente el único modelo económico que existió en el mundo moderno. Durante casi toda la Edad Media, el poder político, económico y de cualquier tipo recaía en los líderes políticos y religiosos, en los reyes y en los príncipes de la iglesia. Estas personas tenían derecho absoluto sobre el resto de la gente y de alguna manera todo el proceso económico dependía de lo que el rey en un momento dado decidía con respecto a si se permitía o no tal o cual actividad. Que daba a juicio del rey establecer los impuestos que él considerara necesarios sin ninguna justificación y sin ningún fundamento. Cuando comienza el renacimiento, el poder monolítico del Estado, que era la suma del poder de los reyes más el poder de los príncipes religiosos, comienza a fragmentarse. Aparece una nueva concentración de poder, una nueva forma de concentrar el poder. Aparecen los primeros mercaderes de corte moderno. Aparecen los primeros comerciantes modernos que comienzan a amasar grandes fortunas. Inicialmente, en la Edad Media, uno accedía al poder naciendo en el lugar correcto o asociándose con alguien que hubiera nacido en el lugar correcto, haciéndose amigo de un príncipe, por ejemplo. Era la única manera. En el Renacimiento aparece una nueva forma de generar poder sin tener que pertenecer a la maquinaria del Estado. Si uno lograba crear un imperio económico, como lo hicieron familias como los Medici, podía amasar un poder que en cierto modo era equivalente al del Estado. Este proceso llegó a fundar estados completos. Recuerde usted que algunos lugares como Venecia funcionaban como estados independientes. Eran ciudades y estados al mismo tiempo. Venecia y muchos otros de los grandes centros de progreso del Renacimiento le debieron su despertar al talento de personas que eran grandes comerciantes y que al mismo tiempo tenían una visión cultural de progreso, como Lorenzo el Magnífico, uno de los grandes patrones del desarrollo de las artes y de las ciencias en el Renacimiento. De pronto, el poder económico se convirtió en un complemento, no exactamente un opositor, pero en cierto modo un competidor con el poder político establecido. Y este proceso siguió haciéndose cada vez más obvio en los siglos que siguieron en la era de la Ilustración y luego en la Revolución Industrial. Llegó un momento en el que los grandes dueños de los medios de producción tenían un poder cuando menos económico comparable al de los estados en donde vivían. Recuerde que muchas de las grandes fortunas en los Estados Unidos, por ejemplo, Carnegie, Morgan, etc., se hicieron en la época en la que ni siquiera existía el concepto del impuesto sobre la renta como ahora lo conocemos. Desde el Renacimiento, el pensamiento y el pensamiento y el funcionamiento de la economía estaba normado por la idea de la independencia del Estado. El poder económico es independiente al Estado. El Estado no interviene en la economía. Cuando se viene la Revolución Industrial y se ve el terrible desastre humano que genera, comienzan a aparecer perspectivas muy bien formuladas, principalmente por filósofos, que proponen modular el poder económico con el poder del Estado, que de alguna manera el Estado y el poder económico se regularan mutuamente de alguna manera. Había varias propuestas, desde las formas más suaves de lo que ahora llamamos socialismo hasta las formas más, no exactamente radicales, pero sí más claras como el comunismo. Aparecen teorías que proponen nuevos modelos para hacer funcionar la economía. Si usted se pone a ver los fundamentos de estas ideas, va a encontrar reflejados en ellas, con algunas modificaciones, lo que se ve en el mundo de la ecología. En cualquier ecosistema existen mecanismos de autorregulación. Si hay demasiados predadores y pocas presas, las presas pueden llegar a desaparecer. En un ecosistema equilibrado, cuando hay demasiados predadores, no hay suficientes presas para todos los predadores y los predadores comienzan a desaparecer. Disminuye el número de predadores y las presas pueden volver a reproducirse. Si se reproducen demasiado, de pronto hay muchas presas que comer. Los depredadores siempre pueden comer bien y se pueden reproducir bien y aumenta su número. Idealmente eso debería producir un equilibrio entre ambos. Es una de las ideas con las que se propusieron algunos de los primeros modelos ecológicos. Y si se fija en el mundo de la economía, pasa algo muy similar. Tiene usted el modelo de la oferta y la demanda. Si hay demasiada oferta, muy poca demanda, el precio del producto ofrecido baja porque hay pocos compradores. Hay que bajar el precio para atraer al comprador. Si el producto comienza a disminuir y la cantidad de personas que quieren acceder a él aumenta, aumenta el precio del producto. Supuestamente este mecanismo debería regular automáticamente el funcionamiento de los mercados. Al igual que lo que sucede en el mundo de la ecología, en el mundo de la economía este proceso a veces funciona y a veces no. La idea de que la ley de la oferta y la demanda deberían producir un equilibrio automático sin la necesidad de la intervención de algún editor, por ejemplo el Estado, ya se había visto a prueba en varias ocasiones en el pasado. Llegaron a ocurrir grandes crisis económicas cuando este proceso no funcionaba correctamente. Y de algunas de esas crisis es que se vinieron algunas revoluciones que generaron cambios sociales importantes. Por ejemplo lo sucedido en Francia en el siglo XVIII. A principios del siglo XX y como consecuencia del desarrollo escandaloso de la tecnología y el retraso social para entenderla, se vino una catástrofe especialmente terrible. Con alguna frecuencia los grandes estados iban a la guerra. A cada rato se peleaban entre ellos. Un día eran amigos, otros días eran enemigos. Les gustaba ir a la guerra para ganar un poquito de territorio, por ejemplo en África o en América, hacerse de algunas colonias, para echar a andar su economía. Cuando hay guerra es necesario fabricar uniformes, armas, etcétera, etcétera. Todo eso echa a andar las fábricas. Se genera movimiento económico. La guerra formaba parte de la vida natural de muchos países avanzados. Por ejemplo, Alemania y Francia tuvieron varias guerras en el siglo XIX. Y era algo que se consideraba no deseable, pero sí más o menos normal. Sólo que la guerra que se vino a principios del siglo XX escapó al control de todo mundo. Nunca antes se habían aplicado las técnicas modernas para la producción en masa de armas de destrucción masiva. De pronto, los grandes estrategas militares acostumbrados al movimiento de grandes masas de tropas vieron con verdadero horror como una sola persona con su dedito y una ametralladora desde luego podía detener el avance de un batallón completo. Los morteros de gran precisión y gran capacidad destructiva, las ametralladoras, gases venenosos, etcétera, en poco tiempo convirtieron a Europa en un cementerio. En un intervalo de tiempo muy breve murieron quizá unas 15 millones de personas. En la época en la que la población humana era mucho más reducida que en la actualidad. La guerra fue algo verdaderamente terrible, fue una pesadilla. En muchos sentidos lo sucedido en el campo de batalla en la Primera Guerra Mundial fue mucho peor que lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial en donde murió mucho más gente. Era una verdadera pesadilla. Al final de la Primera Guerra Mundial y como consecuencia del horror de la guerra, las naciones victoriosas en particular las que pertenecían al continente europeo buscaron a un responsable de la guerra y adivina a quién encontraron, a los vencidos. La realidad es que todo mundo tuvo el mismo nivel de responsabilidad por la Primera Guerra Mundial. franceses, alemanes, turcos, ingleses, rusos, todo mundo quería ir a la guerra. Y todo mundo cometió atrocidades. Pero claro está, hay por ahí una frase latina que dice «Vae victis, hay de los vencidos». Los países vencidos, en particular Alemania, que era la cabeza visible del grupo de los países vencidos, se convirtió formalmente en responsable por la guerra y prácticamente en el único responsable de haber cometido atrocidades durante el conflicto. Las dos cosas eran falsas. En una serie de reuniones ocurridas en Versalles se estableció formalmente esa culpabilidad de Alemania y se le impuso el pago a todos los países que habían perdido la guerra, pero en particular Alemania, el pago de compensaciones de guerra. Y estas compensaciones eran brutales. Los alemanes tenían que pagar con dinero o con productos una cantidad enorme a los países vencedores. Inicialmente, Alemania pudo cumplir con sus compromisos apenas. La guerra terminó en el 18. Alemania iba pagando, pagando, pagando sus compromisos y la productividad de la industria alemana era suficiente para que sobrara un poquito de dinero. Poco a poco la economía alemana comenzó a mejorar. Para mediados de la década de los 20, algunas ciudades, por ejemplo Berlín, se habían convertido en verdaderos paraísos intelectuales incluso. No solamente estaba progresando la economía a pesar de los pagos de guerra, sino que además estaban progresando las artes, las ciencias. Berlín era una de las ciudades más tolerantes y progresistas en la historia de la humanidad. Era un verdadero paraíso en ese sentido. En parte, este milagro se había conseguido como consecuencia del apoyo de los Estados Unidos. Luego se viene la crisis del 29, se viene para abajo la economía de los Estados Unidos, cesa el apoyo a Alemania, se viene abajo la ya de por sí muy frágil economía alemana y los franceses y las otras potencias victoriosas siguieron insistiendo en el pago íntegro de las reclamaciones de guerra. El resultado es que la economía de Alemania se fue al piso y esto produjo un desastre mucho peor que el de la Primera Guerra Mundial. En cuestión de pocos años, la economía alemana estaba hecha un batidillo espantoso. Millones de personas vivían en la pobreza, una hiperinflación espectacular y las nuevas generaciones que les tocó vivir esa situación tan terrible, vivir una época de desesperanza, de vivir una situación económica deteriorada, una situación en la cual los jóvenes no tenían ninguna perspectiva para el futuro, sentían que iban a pasar toda su vida siendo esclavos económicos de gente que ellos no habían conocido y que estaban pagando las culpas de otros porque ellos no eran culpables de lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial. Esa gente al cabo de poco tiempo se radicalizó y se vino el origen del nazismo. Una de las personas que pudo ver esto y lo advirtió a tiempo es un caballero del que vamos a hablar el día de hoy de manera especial. Seguramente usted ha oído hablar de la economía keynesiana. Seguramente ha oído el nombre de John Maynard Keynes. Estoy deliberadamente castellanizando su apellido. Es K-E-Y-N-E-S. Es uno de los economistas más influyentes del siglo XX, indudablemente. Él asistió a la firma del Tratado de Versalles y pudo ver la evolución del pensamiento de las naciones triunfadoras, pudo ver cómo se iba gestando este asunto de las reclamaciones de guerra y advirtió que esto iba a generar una tormenta social que podría producir un desastre mucho mayor que el de la Primera Guerra Mundial y acertó, desde luego. Keynes es uno de estos economistas y filósofos, hubo varios en el siglo XX, que buscó algún punto de equilibrio entre los elementos más fundamentales de la economía. Por un lado, el libre mercado, que definitivamente fue responsable por el financiamiento del Renacimiento, todo el desarrollo artístico y científico que ocurrió en esa etapa espectacular fue pagado por grandes patrones que, a final de cuentas, eran comerciantes exitosos o banqueros. El caso de los Medici, por ejemplo. Y no es el único caso. Entonces, es claro que el libre mercado tiene cosas muy buenas que aportar al funcionamiento de la sociedad, pero es claro que, por sí mismo, el libre mercado, sin ningún control, a la larga puede resultar más malo que bueno. Bastaba con ver lo que había sucedido en Inglaterra durante la Revolución Industrial o lo que había sucedido en Rusia cuando se trató de modernizar a un país enorme en un intervalo de tiempo muy pequeño. Por todas partes, y no nada más en esos países, en Alemania, en Francia, en todas partes, estaban sucediendo desastres sociales espantosos como consecuencia de aplicar, sin ningún tipo de modulación, las ideas económicas de lo que ahora llamamos libre mercado. Era claro que el gobierno tenía que intervenir, pero ¿exactamente cómo? Una intervención excesiva del Estado lo único que hacía era transferir el poder concentrado de la economía al Estado mismo. Y lo que ya estaba quedando claro desde aquella época es que cualquier gran concentración de poder a la larga resulta destructivo. Si se concentra demasiado poder en un solo grupo o en una sola persona, sea sector privado o sector público, el resultado siempre es un desastre. Es necesario algún tipo de equilibrio de poderes. ¿Cómo equilibrar el poder del Estado con el poder del libre mercado? Fue uno de los grandes temas en la vida profesional de Keynes. Como consecuencia de la crisis del 29, empezó a quedar claro que la teoría del libre mercado no funcionaba bien. Supuestamente, después de esta terrible crisis en 1929, las fuerzas del mercado deberían autorregularse. si había poco trabajo, aquellos dueños del dinero podrían establecer muchas fábricas y como había poco trabajo podrían ofrecer trabajos con sueldos bajos a mucha gente. Mucha gente podría entrar a trabajar, eso sí, con sueldos bajos, pero poco a poco empezarían a tener dinero en los bolsillos que comenzarían a gastar y eso comenzaría a hacer funcionar la economía. Al empezar a funcionar mejor la economía se podrían ir aumentando naturalmente los salarios y eso generaría bienestar y eso recuperaría la economía en poco tiempo después de una grave crisis como la sucedida en 1929. Pero eso no pasó. Los Estados Unidos y de hecho todo el mundo quedaron atrapados en una crisis que parecía interminable. Fue necesario entonces buscar algún mecanismo para destrabar este proceso. Un proceso en el que los que tenían dinero no querían invertirlo y los que podían trabajar no tenían en dónde hacerlo. El dinero no fluía para que funcione un circuito como los circuitos de la computadora. Es necesario que la electricidad esté fluyendo continuamente a través de los circuitos electrónicos de ella. En la economía se necesita que el dinero esté fluyendo a través de los distintos rincones de la sociedad para que todos los rincones de la sociedad tengan algo que gastar. El dinero tiene que pasar por todas partes. Si el dinero está concentrado en algunos lugares y no se mueve la economía se detiene. ¿Cuáles son las ideas básicas de Keynes? Bueno, las ideas más famosas porque este hombre le dio uno de los economistas más importantes del siglo XX y obviamente tuvo muchas ideas y muy buenas, algunas mejores que otras. la idea básica es la siguiente. Tiene usted un problema como la crisis del 29. Está detenida la economía. ¿Cuáles son las fuerzas que participan allí? Uno, la sociedad compuesta por muchas personas que están dispuestas a trabajar mano de obra. Por otro lado, tiene usted a los grandes inversionistas, a los dueños del gran capital que normalmente tendrían el interés de poner fábricas en donde trabaja la gente que quiere trabajar. Se le paga y eso hace fluir dinero en la economía. Y de este flujo de dinero es que los accionistas de las grandes empresas ganan más dinero todavía. No se puede ganar dinero con una economía estancada. Entonces, hay intereses comunes, aunque no lo parezca, entre las grandes masas que quieren trabajar y el pequeño grupo de personas con mucho dinero y que son dueños de los medios de producción. Es ahí en donde interviene el Estado, pero no dando órdenes, no torciéndole la mano a los que tienen dinero para que lo suelten. Lo que propone Keynes es que el Estado puede estimular el movimiento económico de dos maneras generales. por una parte puede bajar los impuestos. Al bajar los impuestos, la gente de pronto encuentra un poquito de dinero en sus bolsillos para gastar. Y al empezar a gastar ese dinero para comprarse un zapato, para comprar comida o lo que sea, bueno, un par de zapatos, el dinero comienza a fluir y eso inicia el despertar de la economía. Ahora, es necesario crear espacios donde la gente trabaje para que pueda recibir dinero. Si el sector privado no está en condiciones o no tiene ganas o lo que usted quiera de crear esos puestos de trabajo, es el Estado el que debe crearlos. Se lanzan obras de infraestructura, vamos a construir carreteras, vamos a construir aeropuertos, vamos a construir, vamos a iluminar las calles, vamos a poner plantas generadoras de electricidad, etcétera, etcétera. Eso genera empleos. Si esto está bien planeado, además se está creando obra que le sirve a todo mundo, todo mundo usa electricidad, todo mundo usa caminos, mucha gente usa aeropuertos y al moverse el dinero en grandes cantidades, que es lo que se necesita para hacer obras de infraestructura, de pronto mucha gente cuenta con dinero que gastar, lo empieza a gastar y eso reactiva la economía. Esa es la teoría. Tiene usted una gran depresión donde el dinero está congelado, la forma de descongelarlo en favor de todos consiste en que el Estado intervenga, pero de una manera relativamente suave, bajando impuestos y creando, dándole a la gente cosas que hacer. Si usted va a crear un aeropuerto, le interesa al que es dueño de una fábrica que produce acero o que produce cemento o que produce cualquier otra cosa que se necesite para construir un aeropuerto y la gente que quiere trabajar de pronto tiene un empleo en donde puede ganar algo de dinero. Es la teoría. El sistema, la idea básica de Keynes recibió muchas confirmaciones en los años que siguieron, provenientes de todas partes del mundo. Por un lado, la gran depresión en los Estados Unidos comenzó a levantarse como consecuencia de un pacto propuesto por el presidente Roosevelt a todas las fuerzas de la sociedad estadounidense. Un pacto que en pocas palabras involucraba aplicar muchos de los principios básicos de las ideas de Keynes. En el otro extremo político y social, en la Alemania nacional socialista que tenía la economía hecha pedazos, se reactivó la economía como consecuencia del gasto social. Parece mucha gente como que no acaba de entenderlo, pero el funcionamiento político-económico del Estado nazi tenía muchos aspectos de socialismo. Otro día podemos discutirlo. Esto no es para hablar en favor o en contra del socialismo, no tiene nada que ver. Pero el Estado tenía mucho poder en aquella época y el Estado en aquella época estableció obras de infraestructura enormes, por ejemplo, las autopistas gigantes, los autobanes. Eso puso a trabajar a mucha gente, el dinero, el proyecto lo puso el Estado y el dinero salió, entre otras cosas, de jugar un poco con el asunto de los impuestos. Se aplicaron algunos principios técnicos que había propuesto Keynes y funcionó. Este proceso funcionó muy bien durante varias décadas, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, en la década de los 60's cuando apareció un nuevo fenómeno, el estancamiento con inflación. Normalmente la inflación, el aumento de precios de bienes y servicios, ocurre cuando hay afluencia económica, cuando hay mucho movimiento en la economía. El proceso puede llegar a descontrolar si se puede producir una inflación muy grande y eso puede producir una catástrofe. Es ahí cuando hay que intervenir para evitar que la inflación se haga demasiado escandalosa. Hay varias técnicas para ello. Pero normalmente cuando la economía se detiene, el crecimiento de los precios también se detiene. Pero en la década de los 60's sucedió un fenómeno que sorprendió a todos los economistas o a la mayoría de ellos. Estancamiento con inflación. No crecía la economía, no se abrían nuevos puestos de trabajo, no había nuevas fábricas, pero había inflación. Al aplicar las técnicas de Keynes para destrabar la economía, la situación se hizo peor. Eso hizo que las ideas de Keynes comenzaran a perder algo del favor de muchos países. Esto volvió a cambiar a finales del siglo XX cuando comenzaron las crisis fuertes que ya hemos tenido cuando menos tres a finales del siglo XX y otras dos en el siglo XXI que pusieron de cabeza la economía del mundo. Lo que empezó a destapar estas crisis económicas fue precisamente la aplicación con algunas modificaciones de las ideas básicas de Keynes. Existen muchas relaciones más, además de las que ya mencionamos antes, entre la ecología y la economía. la ecología con el paso de los años se ha convertido en una disciplina que se basa en modelos matemáticos muy precisos y muy elaborados, muy poderosos. Se necesitan matemáticas para hacer ecología de frontera y lo mismo pasa con la economía. Uno de los grandes ancestros de la economía matemática moderna es precisamente Keynes. ya existían teóricos matemáticos de la economía pero las técnicas matemáticas de Keynes para modelar el funcionamiento de una sociedad y a partir de eso proponer lo que le acabo de comentar fueron muy originales. Keynes se entrenó como matemático y después se convirtió en economista. Esto hay que decir. En la actualidad las teorías de Keynes con modificaciones vuelven a ser vistas con buenos ojos por muchos expertos en economía y por los jefes de varios estados. Parece que se puede encontrar modificando un poco los principios que propuso él originalmente un equilibrio razonable entre dos fuerzas que tradicionalmente parecen opuestas el estado regulador y el libre mercado. Hay por ahí un trabajito en una revista que se llama Journal of Ecological Economics es decir la revista de economía ecológica. Este trabajo de alguna manera viene a redondear este programa en el que arrancamos hablando de ecología y economía. Es una revista que de alguna manera mezcla ambos principios en un solo producto. Resulta que estos investigadores encontraron y esto comenzó a partir del 2017 que utilizando las técnicas de Keynes es posible crear modelos de computadora para simular el comportamiento de la economía del mundo de manera que se pueda conseguir algo que es al mismo tiempo fundamental para nuestro futuro y que parece cuando menos en principio imposible. Desde hace mucho tiempo se viene pensando en la posibilidad de crear bienestar a través del crecimiento. Se necesita crear más bienestar en mucha gente pobre, más trabajos, más fábricas, más actividad económica. Eso genera más dinero que va a parar a más manos. Esa es la idea. La realidad es que esto no ha ocurrido. Ha aumentado mucho la productividad en términos de números de las sociedades del mundo y nunca antes habíamos tenido una situación tan dispareja en lo económico. Nunca había habido tanto pobre y tan pocos súper ricos. La sociedad está completamente desbalanceada. Bueno, ¿cómo conseguir que mejore la situación general de la economía sin crecimiento económico? le voy a decir por qué esto de sin crecimiento económico. Ya llegamos al punto en el que cualquier crecimiento en la economía pone en riesgo nuestro futuro. El crecimiento de la economía implica poner más fábricas, que implica tumbar más árboles, poner las fábricas, abrir más minas o más fuentes de materia prima para alimentar a las fábricas y eso significa más destrucción ambiental, más contaminación, más agresión a un ecosistema ya de por sí muy maltratado, un ecosistema del que dependemos para vivir. ¿Cómo mejorar la situación general de la economía para que más y más gente viva bien sin seguir agrediendo al ecosistema? Bueno, este modelo propuesto por estos investigadores cuando menos en la computadora funciona bien. Le digo, el artículo, el primer artículo que publicaron estos investigadores aparece en la revista Ecological Economics en noviembre de 2017 y de entonces para acá se han publicado varios seguimientos a este trabajo que resultan muy esperanzadores, muy interesantes. Una de las personas, quizá la primera persona en señalar formalmente en el mundo de la economía con matemáticas que tendríamos que llegar a un punto en el que el crecimiento debería detenerse, y el crecimiento económico fue Keynes. Así que este trabajo de alguna manera está apoyando lo que este caballero dijo hace poco menos de un siglo. En suma, en los últimos años en muchos ambientes, en muchos gobiernos del mundo han vuelto a ver con buenos ojos las teorías básicas de John Maynard Keynes, uno de los grandes economistas del siglo XX. las teorías de este caballero se basan en matemáticas avanzadas y en el conocimiento de las reglas que sirven para mantener funcionando a un ambiente estable en donde hay muchos participantes. Esas reglas son idénticas en el mundo de la ecología y en el mundo de la economía. en la actualidad hay una discusión seria muy importante crucial para nuestro futuro que involucra resolver el acertijo de cómo hacer crecer la economía sin destruir al ecosistema del planeta Tierra. La solución parece estar en manos de gente que sepa de matemáticas de ecología de economía y que sepa hacer modelos de cómputo avanzados. Hay una reflexión más que quería ofrecerle que tiene que ver con algunos de los grandes temas que involucran a la ecología y la economía en el mundo moderno. Uno de ellos es el calentamiento global antropogénico. Estamos destruyendo al ecosistema como consecuencia supuestamente del uso de combustibles fósiles. Hay que cambiar la forma de generar y utilizar energía en el mundo moderno. En lugar de producir petróleo refinarlo para luego quemarlo en máquinas de combustión interna la idea ahora es capturar la energía del sol la energía del viento la energía de las mareas y esa energía convertida en electricidad utilizarla para mover automóviles y toda clase de transportes. La idea desde luego es muy buena y es claro que es deseable por muchos motivos diferentes. Uno de estos motivos es que el impacto ambiental de esa tecnología debería ser menor que el de la tecnología que tenemos en la actualidad. Por otra parte esa electricidad podríamos autoproducirla en casa y eso generaría beneficios económicos para miles de millones de familias en todo el mundo. Eso es cierto. Pero hay varias cuestiones relacionadas con esta idea del calentamiento global antropogénico que bueno ya la hemos mencionado en este espacio científicamente parece que es una idea que no se puede sostener con tanta facilidad como dicen por allí y además hay otro aspecto que considerar. Esta idea es una idea que sigue el viejo modelo capitalista clásico. Si quiere usted resolver cualquier problema tiene que aumentar la productividad en este caso de fotoceldas de generadores eólicos etcétera etcétera hay que crear nuevas fábricas hay que reorientar el crecimiento económico en una dirección diferente. esta propuesta si la ve usted desde la perspectiva de un economista sobre todo de alguien que tenga perspectivas inspiradas por Keynes suena sospechosa. Se supone que vamos a resolver un problema ecológico metiendo las manos en los bolsillos para sacar un montón de dinero para comprar nueva tecnología que es necesario construir en fábricas que están aún por hacerse en fábricas que para construir y operar van a necesitar de un mayor grado de agresión al ecosistema. Una vez que empiece usted a ver la perspectiva de la economía con ojos diferentes a los que hemos usado a lo largo de décadas como consecuencia de lo que nos han enseñado una vez que empiece usted a ver la posibilidad de manejar la economía de una manera diferente a como nos han enseñado desde pequeños empieza usted a ver que detrás de estos grandes movimientos como por ejemplo el asunto del calentamiento global antropogénico a veces hay intereses no muy legítimos que digamos. Lo invito a que busque más sobre la vida de Keynes obviamente lo que le hemos presentado es algo muy esquemático muy superficial a que busque algo más de ecología a que busque algo más de economía y a que empiece a contemplar los problemas de la sociedad en la que vivimos con nuevos ojos esa información que usted pueda recabar al explorar la vida y conceptos de personas como Keynes y por cierto le recomiendo también que busque lo que comentan los opositores a Keynes que también tienen cosas muy interesantes que decir le pueden dar a usted un nuevo panorama de cómo es la vida económica de la sociedad en la que se encuentra usted y eso le va a dar mejores herramientas para participar de manera creativa en la construcción de una sociedad mejor para todos que a final de cuentas es el objetivo general de la ciencia y es dentro de nuestras limitaciones el objetivo del explicador el de invitar a reflexiones que ayuden a hacer mejor la vida de todos gracias por su atención recuerde que además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem gracias al cual sostenemos este espacio y finalmente recuerde que el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique-gannem gracias gracias